La canciller argentina Susana Malcorra y su homólogo chino Wang Yi expresaron su voluntad de continuar con los grandes proyectos de centrales nucleares y el de la Estación Espacial de Neuquén, tras una reunión este jueves en Pekín. En la comparecencia han precisado detalles para confirmar la ejecución de los grandes planes bilaterales. Y aunque el proyecto de la Estación de Observación Espacial generó dudas por posible utilización para usos militares, la canciller argentina pudo contrastar esta información con el ministro chino. El ministro ha reafirmado lo que me han dicho en distintas ocasiones, que el objetivo es de uso exclusivamente civil. Además, Wang precisó que una vez comience a operar la instalación, podría servir de apoyo a las misiones chinas a Marte y podrá ser utilizada por el país sudamericano en su investigación científica. En cuanto a las dos centrales nucleares que empresas chinas acordaron construir en suelo argentino, Malcorro afirmó que los acuerdos se están revisando, pero que es un tema que ven razonablemente bien.